¿Por qué las antenas se sembran por todos lados? Hemos sembrado antenas por todos lados. ¿Y por qué estas antenas? Es bien bonito, porque al interior de cada una de las antenas nosotros tenemos agua, pero es un agua muy especial, es un agua que ha sido recogida durante muchos años en procesos de los que han participado muchos grupos de servidores de todas las condiciones, de todas las religiones, de todas las culturas. Hemos estado en ese proceso en que nos humanizamos y en que servimos, y servimos al hombre, y servimos la humanidad, y servimos la tierra, dando lo mejor de nosotros. Así que durante muchos años hemos recorrido a través de los Himalayas, a través del Nepal, a través de Mongolia, los Andes, los Alpes, el Norte, el Sur, el lugar de los orígenes, el África, un grupo de seres humanos que de manera impersonal, de manera incluyente, sin ninguna connotación política o religiosa, ha ido investigando en las aguas, en los ambientes, en los distintos lugares del planeta, esos puntos de anclaje, esos puntos sagrados que a lo largo de centenares de miles de años han representado el cauce de las civilizaciones, el cauce de la gran diáspora humana que partió alguna vez de la falla del rift en el África, en el cuerno africano, y se fue proyectando a través de todo el mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, y hacia el occidente, cuando hemos ido meditando, trabajando, sirviendo, recogiendo las aguas de los océanos, las aguas de los glaciares, las aguas del norte y las del sur, las aguas de la nieve pura en las montañas más altas, y hemos ido recogiendo todas esas vibraciones, y hemos ido sirviendo y meditando, allí nosotros tenemos, digámoslo así, la materia prima, la quinta esencia de la antena, que vibracionalmente está conectada con todas las antenas, centenares de antenas, alrededor de mil, que se han sembrado en todos los sitios sagrados de la Tierra. Estás cordialmente invitado, no pertenece a ningún grupo en particular, es un proyecto para que como humanidad participemos, para que a través de esa red de conciencia no local, restauremos la resonancia armónica con las mejores de las intenciones, serviremos lo mejor de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, podamos dirigir lo mejor de nuestras oraciones y de nuestras meditaciones, para que ese mundo mejor que todos anhelamos, sea una realidad, para que en medio del separatismo, y el conflicto y de la crisis, precisamente con esa energía caótica de la crisis, nosotros podamos emerger a un mundo sin fronteras, a una humanidad más humana, a una ciencia más humana, a una cultura creativa, a una cultura en que la humanidad realmente sea ese punto de integración de todas las energías de la naturaleza, y todos, entre todos, podamos ascender a ese nuevo orbital de la conciencia en el que la genuina paz, la justicia, la hermandad y la realización de ese profundo anhelo de ser libre sea una posibilidad real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!